20 años cumple el servicio de los padres barranqueños y trabajando por la educación de los jóvenes, el Liceo Nueva Generación. Invitar a Barranca Bermeja y por supuesto a nuestros padres de familia a que nos acompañen como siempre lo han hecho. Va a ser un año de celebraciones donde vamos a tener actividades de tipo recreativo, cultural, actividades académicas y la invitación es para que toda la comunidad educativa y contarle a Barranca Bermeja que para nosotros es motivo de orgullo haberles podido servir durante 20 años y confiamos que vamos a seguir hacia adelante logrando nuestras metas y estando a la altura de lo que Barranca Bermeja requiere en cuanto a educación privada. En la celebración de los 20 años de esta prestigiosa institución educativa participan de manera activa estudiantes y padres de familia. Bueno, la idea es que muchas de las actividades que se están desarrollando han venido planeadas y sugeridas por los mismos estudiantes. Cuando empezamos a organizar el cronograma de actividades del año, pues básicamente les pedimos a ellos las ideas acerca de qué era lo que querían hacer para la celebración de sus 20 años. Es una fiesta que durará todo el año y que usted puede seguir sus actividades a través de las redes sociales. Pues la verdad es un día muy especial porque el liceo cumple 20 años, hemos visto el trabajo de los profesores, de muchos compañeros que están organizando las actividades del día de hoy. La idea es que este día pues todos disfrutemos de los 20 años del liceo y que se tenga presente la fecha en que se dio inicio al colegio. Sí, la idea es que pues como todos saben, las actividades de hoy son lúdicas, son recreativas, la idea es que pues todos disfruten este día. También pues se invitan a que miren la página del liceo en donde se están publicando muchas fotos de lo que es esto, los 20 años del liceo, con el hashtag SoyLNG. Entonces la idea es para que sigan la página y pues se vean, puedan ver las fotos que el liceo ha publicado durante este día. El Liceo Nueva Generación es una institución que le apuesta a la excelencia del ser humano, los valores, la disciplina y el amor por el estudio.